Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos nuevamente aquí a un video, como digo yo, este sí también es un video muy especial, porque estoy aquí con el señor Miguel Benavides, que es el artista que tiene sus manos artísticas y trabaja el arte en verde, o sea, el arte topiario. Pero hoy nos hemos trasladado a su domicilio, donde él tiene unos preciosos árboles bonsai. Nos va a dar él los nombres, los años, y bueno, realmente, pues es una digna admiración. Y también gracias por el bonsai que me ha obsequiado, lo voy a llevar aquí con mucho amor y lo voy a cuidar. Y por favor, me dará el nombre y los años que se me ha olvidado. Bueno, entonces, vamos a empezar presentándoles aquí a don Miguelito Benavides, aquí usted, le es la bienvenida, pues, a nuestros suscriptores para conocer su arte. ¿Hace cuántos años usted inició este arte? Buenos días, amigos y suscriptores del canal de Maya. Un gusto, un gusto invitarlos, es mi casita y, o sea, también me dedico al arte del bonsai. Más o menos ya tengo unos 40 años en el arte del bonsai. Les voy a indicar mis árboles que tengo en este momento. Exacto, por ejemplo. ¿Y este cuál es? Es un ciprés, tiene 35 años. ¿Esto? Es un ceste que se le hace, se le pone... Ah, ya, es un ceste para decoración, ¿no? Decoración, sí. Ya, una belleza. Pasamos por este. Acá tenemos una maquetita. Es una maqueta, ¿no? Sí. De exposición, porque usted también ha hecho algunas exposiciones. Es una eugenia más... Tiene unos 15 años. Es una eugenia. Ya, una eugenia. Tiene 15 años. Uy, Dios mío, qué maravilla, ¿no? 15 años. Vé ese tronco, cariño. Y él puede con la maceta de suculentas. Él se avanza. Y este también es un ceste. Eso es... Es la lágrima de bebé. La lágrima de bebé como ceste. Muy bonito. Acá tenemos un polilepis. A ver, usted póngase ahí para que me... Acá tenemos un polilepis. Este arbolito tiene 20 años. Ah. Es... Le dicen el árbol de papel. Ah, ¿por qué? Porque... Salen como papelitos el caño. Ah, perdón. Tenemos... Como papelito. Tenemos en nuestra reserva, es otro polilepis, es otra variedad. Es el encana. Este es el yagual, es el peruano. Ah, peruano. Las hojas son más grandes. El nuestro, el que tenemos acá en nuestro páramo, es más finas las hojas. Sí, más finitas las hojas. Muy bonitas, porque les veo, son unas hojitas como con unos dientecitos por ahí. Sí. Hermoso. El árbol, sobre todo el tronco, ¿no? Miren, qué bonito. Hermoso. Este tenemos... Acá tenemos un aliso. Aliso. Él tiene 25 años. ¡Guau! Son especies nativas de aquí de nuestra zona. Ah, ¿no? De lo frío. Es el bebé. Es la lágrima de bebé, sí. Ah, qué bonito. O sea, se le pone ese tipo césped, ¿no? Ya. Acá tenemos un guayacán. Este arbolito tiene 15 años. Ajá. ¿Me cierro lo malo? Sí. Es otro tipo de césped. Ya. Ah, hermoso. Sí, esas son suculentas. Ah, y esto le ayuda a mantener la humedad. La humedad, sí. Son unas suculentas. Todo es suculenta, sí. Sí, todo es suculenta, sí. Me encanta la maceta. Me encanta este. ¿Qué tipo de maceta es? Es hecho con esa esponja que se pone para tapar las hendiduras y eso es esponja. Ya. Ya, ya, ya. No recuerdo cómo es el... Ya, ya, ya. Y aquí pasamos por aquí. Aquí madrecita está cuidando aquí su hermoso bonsai. Salude, salude, eso. Hola, diga, mi hijita. Vea, mi amor, este bonsai aquí es suyo. Mira, madrecita, vea este bonsai. ¿Cuál es este domiguelito? Es un aliso también. Ya. Tiene 20 años de edad. Ah, 20 años. Sí, son especies nativas, sí. Qué tronco, ¿no? Qué tronco. O sea, estos son nativos. Sí, nativos, ajá. Venga, mamita, toque, le toque, le vea, qué bonito. Venga, lo que le va a decir. Sí, dice. Aquí tenemos otra. Viervos. Hermosa, mi mamita. Muy hermoso. Sí, ¿este? Aquí tenemos otra especie. Son especies exóticas. Es un pino. Es un pino radiata. Ah, muy bien. Sí, es un pino radiata. Este me encanta. Me fascina. Y estos son dos bebés. Sí, son pequeños, son miniaturas. Ya, hermosos. Este arbolito tiene como 15 años. 15 años. Sí. ¿Y le ves la forma? Uy, se ha caído el lagarto. Perdón, señor lagarto. Lo vamos a colocar aquí. Por favor, ahí está. Mira, ¿no? Sí, lo he sacado. Ahí, ya. ¿A este? Esta es una rosa. Ah, y también la rosa se hace. Sí, también se puede hacer, Gonzalo. También se hace rosa y la rosa. Qué maravilla. Ya. Estas rosas son nativas de aquí de la zona, son de las de antes. Ya. Ajá. Aquí tenemos un... ¿Son mini rosas, no? No. No. Ah, rosas. Son de las grandes, sí. Ah, ya, ya. Aquí tenemos un fresno. Es una maquetita. Ya. Ajá. Ah, esto, el agua, pues, sale. El agua sale por aquí. Ya. Ajá. Acá tenemos una Eugenia. Tiene unos 25 años, ¿verdad? Ya. Sí. 25 años. Sí. ¿Me indica sus raíces allá, don Miguelito? Eso. Qué hermosas. Guau, 25 años. Este es el más, diríamos, más viejo que tiene años. No, 25. El que, el primero que tenemos allá de 35 años. 35, ya. Este es un encino. Es un nativo de aquí. Son especies nativas. Ya. Este arbolito tiene como unos 40 años. Casi lo que, la que usted empezó. Debe quererlo mucho. Mira esas flores, papá. Y deja las florcitas. Mire, qué hermoso. Sí, es un encino. Son especies que están en peligro de extinción aquí. Oh, ya. Sí. Acá tenemos un pino. Ya. Un pino radiata. Ay, qué bonito. Está alambrado para la reforma. Para darle la forma. Sí. Qué hermoso. Miren, y ese tronco, mi amor. Mira qué bonito. Enfócalo. Ahí es para las suculentas, ¿no? Para que ponga todas las suculentas. Sí, todas las suculentas. Es hermoso. Vamos a continuar. Y este domiolito, ¿cuál es? Aquí tenemos un pino pátula. Pátula. Este arbolito tiene 40 años. 40 años. Qué maravilla. Sí, es una belleza. Y esa corteza, ¿no? Es una belleza. Realmente es una escultura. Sí, es una. Tarte en verde en sus manos. Qué belleza. ¿Y este? Aquí tenemos una acacia. Este arbolito tiene 15 años. Ya. ¿Esto es bastante difícil de conseguir? Este arbolito. No. ¿No? Las acacias se reproducen por semillas. Ah, ya. Bueno, pues me apunto para unos dos o tres para la cabaña de la Gruta de Maya. Por favor, están hermosos. Y este tenemos aquí una palmera. Aquí es una palmera. Sí, un tipo de palmera. No es la zica, ¿no? No, son de las enanas, de las pequeñas. Ah, y tiene también las orquídeas. Las orquídeas. Este es el llamado, esta orquídea, perdón. Esta orquídea es la epidendum, ¿cierto? Sí. No tiene. Ah, la florcita. Morada es. Ahorita no está. Arriba está una pequeña flor. Ah, no, pero ahí tiene un esquejito. A ver, don Miguelito. Obséqueme un esquejito que tenga. Que tenga, este es, mira. Aquí está, aquí está. Este tiene, esta tiene. Este, este, esta. Esta tiene. Así, sí, esa que la cogió usted mismo tiene. Mira qué lindo. ¡Wow! Muchas gracias. Oye, qué lindo. Pero la madre va a querer también. Sí hay, sí hay este. Sí. Qué lindo. Mira, este es para usted, madrecita. Mira, hermosa. Y este... Aquí tenemos... ¡Qué hermoso! Otra Eugenia. Otra Eugenia. Pero este sí tendrá más años. No, este tiene más o menos unos 15 años. No, mira, qué admirable. Pero es que este tronco ya parece de 40 o 50. Sí. Realmente, miren, yo estoy casi, casi, un poquito más al detrador. Porque mira tú. Este se nos ha pasado. Ah, este es otra Eugenia. Otra Eugenia. Tiene 15 años. Mira, qué increíble como la hizo. Muy bien. De aquí... ¿De aquí quiere ver atrás? Este arbolito, ¿cómo se llama? Es un alamo blanco. Alamo blanco. ¿Y esto es nativo de aquí? Sí, son nativas. Sí, son nativas de aquí. Sí. Sí, esto podemos conseguir en el vivero de aquí del municipio. Por favor, consígame para poner unos dos alamos, si no son tres o cuatro. Qué hermoso. Acá tenemos un... ¿Este? Una especie nativa. Ah, qué troncos. Sí. Qué troncos. Miren, este también. Realmente, el arte está hermoso. Y este que está enrollado ahí... Acá es un charmuelán. Aquí, este es un pino. Es un pino. Pino radiato. Ajá. El jade. Tiene también ahí el jade. Hermoso. Esa es la planta. Acá tenemos algunas variedades. Algunas especies. Tenemos a rayán. Tenemos... Que ya las está haciendo ya los dos años. Sí, ya están. Tienen cinco, cuatro años, tres años. Esos de ahí. Mira, aquí ya se hizo usted una figurita. Sí, estoy haciendo una carita. ¿Cómo uno va a hacer una teniendo el arte en las manos? Y eso dicen, no. Hay un bicho que se te ha ido. Vamos hacia acá, mi amor. Bueno, y aquí continuamos con otra preciosura. Este, bonsai, ¿cuántos años tiene? Y este es un famoso pino. Tiene ocho años. Ocho años. Es una técnica en un tronco seco. Envolvemos, damos la vuelta, las plantas, envolvemos. Y aquí vemos que usted tiene también sus plantitas para venderlas. Sí, para vender y para... Hermoso. ...seguir haciendo los bonsais. Haciendo los bonsais, qué bien. Bueno, ahora vamos a ir, por favor, hacia adelante. Número. ¿Verdad? No. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver esta belleza. Doña Mariana, Dios le pague por venir a mi casa a visitarme y estoy muy agradecido. Con mucho gusto. Espero que otra vez sea un pronto regreso aquí, una visita más. Claro que sí, muchas gracias. Y a todos los escritores, un saludo y que pasen bien. Esperen un momentito, madrecita, que despedirse. Hasta pronto.